En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo su Hijo Que siendo rico se hizo pobre para entregarnos un camino nuevo Esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre debe sufrir mucho Ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Ser condenado a muerte y resucitar el tercer día Después dijo a todos El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo Que cae con su cruz cada día y me siga Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí la salvará ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Desde este primer día de cuaresma queremos mirar a María Ninguna otra criatura, como la bendita entre todas Supo aparentemente perderse a sí misma Para ser llena de gracia Avergando todo, vaciarse de sí Para llenarse de Dios mismo Siguiendo los pasos de la Virgen No queremos aferrarnos a pequeñeces de este mundo Con nobles y generosos propósitos Iniciamos ayer la cuaresma Para perdernos por Cristo Para ganar a muchos para el Señor y su reino Que la generosidad La valentía radical La confianza en Dios y en la de María Sea toda una inspiración Y yo diría toda una provocación Para cada hijo e hija de Dios Que mirando a la Madre Quisiéramos también Seguir los pasos de Jesús Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la infección de aquella Que es discípula fiel De aquella que perdió todo para ganarlo todo Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo